de la Secretaría de Bienestar. Finalmente tendrá que entregar rendir cuentas relacionado con el que hacer que le tocó desempeñar en la Secretaría de Bienestar. ¿Cuál sería el punto central, lo lo que usted aporta a esta secretaría? Bueno, comentarte la verdad que yo lo mencionaba hoy en la mañana que esta secretaría, el gobernador del estado, el ingeniero Salomón, la fortaleció mucho porque tú recordarás que hace unos meses se anunció el programa de la tarjeta Margarita Maza, que es el programa que ya está encaminado, que ya se están cubriendo a las mujeres jefas de familia en pobreza extrema, y que pues es un este pues es algo que no se no se había hecho anteriormente, que es un programa que se creó con esta administración, y que obviamente va a seguir va a seguir este fortaleciéndose más en los próximos años porque es un gran compromiso que hizo el gobernador para con la ciudadanía, y también comentábamos este el programa de cubrir a de manera universal a las personas con discapacidad este convenio que se firmó con la federación en el mes de mayo también es muy importante porque somos pocos los estados donde se ha podido concretar este este convenio, el presidente de la república lanzó esta convocatoria desde el dos mil veinte veintiuno y muy pocos estados lo han firmado y en este gobierno desde que llegamos pues recibimos esa esta instrucción en nuestro gobernador de poder hacerlo y como ustedes lo conocen él es un hombre que está muy preocupado por los grupos en situación de vulnerabilidad y por eso se realizó este este convenio con la federación y ya también es una realidad para Oaxaca y comentábamos también algo que vino a rescatar y que estuvo en esta este y y la verdad que me siento muy contenta de poder haberlo hecho en la secretaría es eh los tequios como este sabemos en nuestro estado es un es este una actividad social que se hace mucho en las comunidades que anteriormente también se hacían en las zonas urbanas como Oaxaca pero que se ha ido perdiendo pero que a la fecha pues se ha recuperado y ya este en ese sentido creo que fue un gran acierto eh esta esta acción de gobierno y que nos ha venido a unir como sociedad que nos ha permitido esta integración no esta integración social y que bueno es algo que este creo que este pudimos contribuir para que se realizaran estos diez meses aquí en el estudio están Antonio Morales Toledo él fue secretario de administración hasta hace un par de horas en el gobierno del estado cuidado con mi cámara ahí y el dato relevante es que le tocó hacer una de las tareas complejas que es el la transición de gobierno el implementar una medida que a todo el mundo le duele no les gusta que es el de la austeridad y motivar la eficiencia en el que es el público eh Antonio. Sí, muy buenas tardes amigo Humberto. Bienvenido. Saludo a ti a todo tu auditorio, doctora Laura. A ver, estamos muy contentos del trabajo que hicimos en la Secretaría de Administración, yo hace rato comentaba en la conferencia de prensa del del gobernador del estado donde le dije al pueblo de Oaxaca que tengan confianza, que tengan la seguridad, que en los diez meses que estuvimos en la Secretaría de Administración se cuidaron los recursos humanos y materiales de una manera austera, honesta, y transparente. A muy pocos no les a pocos les gusta que se apriete el cinturón, pero es necesario para el desarrollo de Oaxaca, amigo Humberto, y eso es lo que hicimos, nos dimos a la tarea de revisar todos los gastos del gobierno, y pues hubo grandes ahorros dentro de la Secretaría que rebasan los cuatrocientos millones de pesos por instrucciones del gobernador del estado, siempre ha sido muy claro y preciso para que esos recursos se encaminen al desarrollo de todas las comunidades de nuestro querido estado. A usted le tocó una etapa, una etapa interesante en este cambio en la transición de gobierno, creo que si en dos ocasiones pudimos platicar, creo que una por teléfono, y no más, es un hombre con pocas declaraciones, debo decirlo, y ahora creo que tendrá que prepararse para tener una mayor presencia y explicación de lo que quieran hacer, lo que deben hacer. Es indudable que estas renuncias tienen el principio del proceso electoral del año que se vecina, ¿no? Sí, pues es obvio que como muchos me han preguntado de por qué hemos renunciado, bueno, la doctora Laura ahorita dará sus explicaciones, yo la verdad tengo una intención legítima de aspirar de ser candidato al Senado de la República por mi partido del movimiento de regeneración nacional, esperaré los tiempos y los lineamientos que quede la dirigencia nacional para poder apuntarme, la verdad sí, hablo muy poco, pero sí hago mucho más concreto las cosas, porque hay políticos que pues hablan muchísimo, pero en la realidad avanzan muy poco en la, en lo que realmente debe de saber la ciudadanía, que sepan de que desde la Secretaría de Administración actuamos con responsabilidad, con mucho amor a Oaxaca, se cuidaron los recursos como nunca, hubo presiones de todo tipo, pero siempre ponemos en alto el desarrollo de Oaxaca y la instrucción del gobernador ha sido claro que Oaxaca se inviertan todos los recursos habidos y por haber en los ahorros que se hicieron en la Secretaría de Administración, más adelante también lo daré a conocer más concretamente, para que la ciudadanía esté enterada de cómo se hicieron esos trabajos dentro de la Secretaría. Laura Estrada, usted también participará en este proceso, ha llegado el momento, tendrán que cumplir con los lineamientos que marque la convocatoria, todavía no la conozco, no sé si ustedes ya, pero tiene esta posibilidad también de renunciar con el tiempo que marca el proceso legal, ¿no? Así es, este, pues hoy tenemos que, pues un gran, gran trabajo que hacer, hay un, este, pues hay un gran llamado para este 2024, ustedes lo saben, va a ser un, una elección histórica, estará en la boleta una mujer, y este, o dos mujeres, pero hay dos proyectos diferentes y que creo que las mujeres hoy tenemos esa gran oportunidad, como bien lo dices, vamos a esperar los tiempos, pero estaremos mientras fortaleciendo el trabajo de nuestro movimiento, estaremos visitando los municipios de Oaxaca, porque, pues no podemos quedarnos sin hacer nada, el llamado que tenemos de, de nuestro movimiento a nivel nacional, también llega a Oaxaca, y creo que hemos demostrado ese trabajo desde, desde sus inicios, desde la fundación de nuestro movimiento, hemos estado presentes, acompañado en todo, y esta, pues no va a ser la excepción, vamos a estar acompañando en todo este proceso que viene, y es tiempo de las mujeres, obviamente. Antonio, para quienes consideran que esta puede ser una elección de mero trámite, que el partido en el que ustedes militan, tiene amplias probabilidades de tener un resultado exitoso, de cualquier, de cualquier forma, tienen la obligación, primero, de expresar, expresar con claridad, para qué quieren un escaño, y dos, tienen también una obligación de abonar a el proyecto que presenta, o representa Salomón Jara, aquí en Oaxaca, y en su momento, Claudia Sheinbaum. Sí, claro que sí, hace algunos días llegó la doctora Claudia Sheinbaum al auditorio de la Guexa, pero déjame decirte, amigo Humberto, que nosotros hemos fortalecido el movimiento desde hace muchos años, yo fui hace diez años cuando se dio, convocó el presidente a la primera asamblea constitutiva de Morena, ahí estuvimos presentes, hemos seguido los pasos del presidente durante mucho tiempo, desde donde nos tocó hacerlo, lo hicimos con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucho cariño a Oaxaca y a México, y desde donde nos toque ahorita hacerlo, lo vamos a hacer con amor y pasión por Oaxaca. La verdad, sí, estoy muy contento, porque desde donde nos ha tocado hacerlo, lo hemos hecho, siguiendo los principios del presidente de no mentir, no robar, y mucho menos traicionar al pueblo de Oaxaca, al pueblo de México, la verdad, yo aspiro a caminar otro cargo, a dar otro escalón dentro de mi vida política, pero esperaré los tiempos y los ligamientos que dé mi partido, pero siempre defendiendo el buen desarrollo de México y del país, y del Estado, del Estado, perdón. Por último, doctora, tendrán que sujetarse no solo, digo, a los tiempos que marque su partido y proceso electoral, sino esencial y específicamente a la legalidad que marca este proceso, ¿no? Digo, al final de cuentas, aunque tengan todo el poder y la estructura, están obligados a observar la legalidad del proceso, que exige el proceso. Así es, precisamente, este, ya el proceso electoral dos mil veinticuatro inició, entonces nosotros tenemos que conducirnos bajo esos lineamientos, nosotros estaremos atentos a la convocatoria que nuestro movimiento lance en próximos días, hay este procedimientos que se deben de de cumplir también, entonces, para nosotros siempre nos hemos caracterizado por respetar esos tiempos y por y también nos hemos caracterizado por ese trabajo que hemos hecho a nivel de territorio, y bueno, así lo vamos a a seguir impulsando en estos meses que siguen. Bueno, pues agradezco primero la disposición que tienen de venir a platicar con la audiencia, vamos a la dos, cámara dos, agradecemos la disposición, entonces a la uno, que quepamos todos, este, agradecer la disposición que tienen de venir a platicar con la audiencia, este me parece que es el propósito esencial, y mantendremos comunicación y estaremos atentos al desarrollo de sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Humberto, por la oportunidad de poder explicarle a tu auditorio todo lo que vamos a hacer en estos días. Estaremos atentos.